Si, no quiero olvidar lo que te hice a ti Tengo que sufrir Venga, lo que me hicieron Es parte de lo que yo aprendí Tú siempre, siempre sin quererlo Me arrastraré donde me arrastraron Tengo que sufrir Venga, lo que me hicieron Es parte de lo que yo aprendí 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 ¡Suscríbete al canal!